Este es el resumen informativo de Comunicación 21. Alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, dio el banderazo de arranque al ambicioso programa Metepec Exterminador de Baches, con el que promete tapar todos los hoyos en carreteras municipales en menos de dos meses. Marco Aurelio Carvajal Leiva inauguró el 25º Congreso Estatal Ordinario del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y presentó el tercer informe de actividades, el titular de Educación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel. Acompañó al líder en el histórico acto. Ya es oficial, el comandante El Pecha y el Gordo Mata. Líderes de la familia michoacana fueron detenidos en la balacera de Amanalco junto con 10 de sus integrantes y un arsenal de armas y drogas. Cinco son mujeres. Los detuvieron en un operativo de día de muertos con un rifle. La Secretaría de Seguridad del Estado de México capturó a dos hombres en un operativo especial por portar un rifle de asalto de uso exclusivo del ejército y aseguraron dos vehículos en los que viajaban. Importante golpe al crimen en Toluca. Entre la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y autoridades federales, se logró la detención de tres integrantes de un grupo delictivo prioritario. El comediante Eduardo España triunfa en el escenario Muérete de Risa en el ayuntamiento de Lerma. Esto sucedió el martes en el festival Todos Somos Calavera. Consulta el programa de hoy aquí. El Estado de México trabaja para brindar servicios de salud con calidad a las y los mexiquenses, señaló Macarena Montoya, secretaria de Salud del Estado de México. Videos impresionante el grado de muerte y destrucción que ha causado la dana o bota fría en España, ya suman casi un centenar de fallecidos en varias ciudades, y el gobierno ha declarado tres días de luto nacional. Diputados del PAN en el Estado de México, a través de la legisladora Jovena Felipe, proponen que antros, restaurantes y centros de entretenimiento con venta de alcohol se conecten al C5 del Estado de México para brindar mayor seguridad. El líder de los diputados del PAN en el Estado de México, Pablo Fernández de Ceballos, advirtió que no apoyarán la iniciativa que prepara la Jucopo del Congreso sobre la despenalización del aborto. Nuestro voto será en contra, acotó.